Pero bueno, vámonos a la Ciudad de México, donde se encuentra la senadora por Baja California Sur, Lupita Saldaña. Pues hay mucho lío, tanto en la de diputados y no sé cómo en la de senadores. Lupita, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo está, primero que nada, esto de la reforma al amparo, a la ley de amparo y también a la amnistía? Que decían por ahí que el presidente va a poder, pues ahora sí, liberar a quien quiera, así sea al mastuerzo o como le llame, ¿no? Después de cometer algún asesinazo. ¿Qué nos puedes decir? Y gracias por tomar la llamada, Lupita. Buenas tardes. Hola, Armando Magdalena. Muy buenas tardes. Qué bueno, te agradezco la oportunidad porque es preocupante, es gravísimo lo que se está votando o se pretende votar en la Cámara, tanto en diputados como senadores, Armando. Y permíteme comentarle a tu auditorio, efectivamente hay una propuesta de reforma a la ley de amparo y eso sí de claro, Armando, como lo comentas. Es otorgarle al presidente de la República la facultad de liberar presos de alta peligrosidad. De liberar, de perdonar y esto es darles amnistía. Hoy existe la ley de amnistía y se aplica, pero se aplica para ocasiones especiales y se aplica bajo un proceso. La propuesta es otorgarle al presidente de la República esa facultad. O sea, eliminar el artículo 2 que maneja las excepciones y en dónde se puede aplicar la amnistía y darle al presidente esa facultad. ¿A quiénes podría liberar, para ponerlo en contexto? Bueno, a secuestradores, que hoy no está permitido que se les dé amnistía, a abusadores de menores, a feminicidas, a violadores, a narcotraficantes, a huachicoleros, a asaltantes de camiones de carga, a gente de alta peligrosidad. Y déjame comentarte que el argumento de la gente de Morena es que se va a aplicar a aquellos que aporten información a las fiscalías y a las unidades de inteligencia financiera para conocer verdades, pero en casos de investigaciones que determine el presidente que son relevantes. O sea, una cosa opaca que se trabajó en unos pocos días. O sea, a ver si entiendo, o sea, ¿te va a permitir la denuncia de unos a otros? Se va a permitir que el presidente pueda liberar a los que le aporten información para casos de investigación específica, aunque sean delincuentes de alta peligrosidad. O sea, puede negociar ahí. Si tú me das esta información, yo te libero, así ya hayas matado, así seas un asesino serial. Está exactamente, Armando. Algo así por la eliminación del artículo número dos de la ley de amnistía, en donde dice claramente en dónde no se puede aplicar el perdón y menciona el caso de secuestro, el caso de asesinato, el caso de desaparición forzada. De un megafraude también, por ejemplo. Exactamente. Entonces, pues un tema complicadísimo. Oye, pero espérame. Y decir a esta gente que como es una ley, sí tienen los votos para aprobarla. Es mayoría simple, no es... Exactamente. Es mayoría simple porque no es una reforma constitucional, es una propuesta de Morena y con sus aliados la van a poder sacar. Es inconstitucional y lógicamente vamos a acudir a la corte en este y en el otro tema también. Oye, y el tema de la ley de amparo, también creo que hay algún asunto relacionado con las grandes obras. Además, ya no se van a poder aparar si hay alguna gran obra y que haya opacidad. No se puede amparar cualquier afectado, pues, a alguna población, a alguna comunidad. Exactamente. En las reformas a la ley de amparo vienen dos temas fundamentales. Y sin meterme al tema técnico para que la población pueda, pues, podamos entender bien de qué se trata. Se pretenden dos cosas. Lo que tú mencionas, que ya un particular no se puedan parar ante una obra que esté afectando, por decirte así, el medio ambiente, ¿no? Cosa que pasó con la ley de la industria eléctrica o con el tema del Tren Maya, en donde hubo amparos de gente que decía, pues, que estaba afectando al medio ambiente, en consecuencia a la salud, etcétera, etcétera. Una obra de gobierno tú no la vas a poder parar ya con un amparo. Esa es una. Pero la otra, la otra que me parece también muy grave, es que eliminan el amparo, el amparo, que el amparo pueda ser colectivo. Te pongo un ejemplo. En el caso de la Ciudad de México, en una delegación, una persona presenta un amparo porque el agua de su delegación viene contaminada. Si el juez ordena que la autoridad resuelva el problema, es un amparo que beneficia a un colectivo. Esa es la parte que están eliminando. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente quien tenga la posibilidad económica, jurídica y demás, pueda promover amparos y que no se beneficie a la colectividad. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, en libros de texto, que tú promuevas un amparo y que pues se beneficie o se solamente... O sea, por ejemplo, los de Salve Meltrén o Selva Meltrén, no pueden ellos parar ningún tipo de tramo que esté afectando los cenotes o cualquier cosa en colectividad. Y más si hoy es una comunidad, por ejemplo, de pobladores originarios, no pueden hacerlo. ¿Ya? En colectivo. Tendría que ser uno por uno y le cuesta pues una lana. Exactamente. Igual, en tema de salud, que es un tema constitucionalmente obligatorio. Alguien que no le den las vacunas a un menor, si un juez determina que la autoridad debe cumplir con las vacunas, solamente va a beneficiar a ese menor. Ya no aplicaría a la colectividad, que esta fue una reforma del 2011. Los derechos humanos tienen que ir en aumento, no pueden ir en retroceso. Por eso creemos que es inconstitucional y que se va a ganar en la corte una vez que se presente una acción de inconstitucionalidad. Estos son los dos temas que se están planteando. Y los dos son también con... Se aprueban con mayoría simple, no es la de... También, Armando, se aprueban con mayoría simple, los dos, porque son reformas a leyes y se aprueban con mayoría simple. Y a la par, se está trabajando ahorita en Cámara de Diputados una ley, una reforma al tema de las Afores, en donde hay una propuesta, de hecho, solo te hago el comentario, aún no llega a la Cámara de Senadores, pero es una propuesta para que todo aquel que no reclame su Afore a los 70 años, ese recurso, incluso el que ya está, se pueda ir a un fondo público, que es un fondo del bienestar. O sea, tu recurso privado, el tuyo, te lo quitan y lo mandan a un fondo público. Esa es la otra propuesta sobre los Afores que están planteando la gente de Morena, los legisladores de Morena, en la Cámara de Diputados. Pues es una situación muy grave y yo lo más te preguntaría, en plata, ahora sí, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la intención? Mira, creemos que es proteger, en el caso, por ejemplo, del tema de la ley, la ley de amparo y en el caso de la ley de amnistía, pues es proteger a quienes claramente han cometido delitos graves contra el país, como es Hugo López-Gatell, como el querer cerrar un capítulo de los 43 desaparecidos, como el de abonarle a la estrategia de abrazos no balazos y proteger delincuentes de alta peligrosidad. Pues no sé, hay muchas suposiciones al respecto, pero sí que sepa la ciudadanía que el voto que le dieron a los legisladores de Morena lo están usando para esto y me parece muy, pero muy, muy grave. Magdalena. Lupita, buenas tardes. Oye, los escándalos y las presiones van increchento. ¿Qué opinión te da lo que está pasando con la magistrada Norma Piña? Yo creo que el tema de la magistrada Magdalena es que no ha querido ceder a las presiones del Ejecutivo. La Suprema Corte es lo que nos queda y la tenemos que proteger. La Suprema Corte tiene que tener independencia hoy y siempre. Gobierne quien gobierne. Hay una separación de poderes, se marca en la Constitución y que hoy en los países democráticos debe hacerse valer. La magistrada Norma Piña ha actuado con independencia y claro que actúa contradiciendo algunas acciones del Ejecutivo y han dictaminado el paro de algunas resoluciones en leyes y es lo que molesta al presidente, es lo que molesta a la gente morena que el poder judicial no se rinda con el presidente o con quien hoy gobierna que es morena. Y lo vemos en el ex ministro Saldívar como, pues él lo dijo el presidente, no es algo oculto que le tomaba opinión al presidente para varios temas y eso es muy muy grave que se diga así de manera, pues no sé, de manera simple ante el público porque el poder judicial, la ministra Norma Piña, debe de ser independiente al poder ejecutivo y al poder legislativo. Lopita, el tiempo ya nos ganó, pero te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y vamos a seguir pendientes. El tema de la Marina es muy delicado y claro que sí, con gusto. Si me permites en otra oportunidad hablar de este tema, yo creo que es importante que podamos expresar tanto en tu medio como ante las autoridades lo que pasa en Los Cabos. Sí, porque sin duda pues esto afectó a la imagen y si bien hay legalidad en las acciones pero la forma muchas veces es pues ahora sí que más caro el caldo que la albóndiga, ¿no? Así es, Armando. Pues muchas gracias y yo invito a los ciudadanos, a las ciudadanas a estar muy atentos a lo que hacemos los legisladores desde nuestro escaño, nuestro curul y que a veces la gente pues no tiene conocimiento de esos puntos que afectan a los ciudadanos. Muchas gracias. Solo para aclarar que esto que sucedió en la Marina de Cabo San Lucas es lo que está sucediendo en todas las marinas del país. No es nada más aquí. De hecho, sí, hay que recordar que la API dependía de Fonatur antes y con las modificaciones a la ley de la Administración Pública Federal pasó a ser parte de la CEMAR. Entonces, sí hay una revisión en todas las marinas del país, pero como dice Armando y coincido, yo creo que los procedimientos, las formas, es lo que no debería de ser de esa manera porque afecta a terceros, afecta al turismo, afecta a los pescadores, afecta a quien compró ese día su pase para ir a ver los temas de ellos que tenemos aquí en Los Cabos. Pero bueno. Pero hay rifles, soldados y cadenas. Es el tema de pasar este tipo de actividades armando a CEMAR, al ejército, a la Marina, a quienes hacen muy buen trabajo en sus áreas, pero yo creo que en el tema turístico... Eso ellos obedecen órdenes, ahí está. ...a otras instituciones. Ellos se ponen firmes, obedecen órdenes y lo demás pues no es su incumbencia por lo que se ve. Gracias, gracias Lupita, que te va muy bien. Gracias a ustedes, buenas tardes y a Caudi. Saldaña, senadora de Baja California Sur.